Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo solucionar el problema de Snapchat Remix cuando no funciona. Muy bien, para ello entonces vamos a dirigirnos a nuestra aplicación como tal. Nos vamos a ubicar en el perfil general y ahora nos vamos a dirigir a la parte superior derecha en donde tenemos dos iconos. En este caso tenemos que presionar la ruedita de configuración. Entonces aquí básicamente nos vamos a dirigir a donde dice controles de privacidad y vamos a presionar borrar datos. Entonces ahora nos van a aparecer varias opciones, pero en esta ocasión tenemos que dar un clic en la última, es decir, borrar caché. Ahora pues nos va a aparecer el siguiente mensaje. Se borrarán todos tus cachés y Snapchat se reiniciará. Nos eliminará tu copia de seguridad de recuerdos. Entonces vamos a dar un clic en eliminar y automáticamente pues se va a cerrar la aplicación. Ahora también lo que te recomiendo hacer es que verifiques que tu aplicación esté actualizada. Entonces nos vamos a dirigir a donde dice App Store. Ahora en la parte superior vamos a escribir entonces Snapchat. Listo. Y aquí ya nos va a aparecer la aplicación de Snapchat. En este caso todo está en orden, no tenemos la palabra actualizar. Y listo amiguitos, entonces de esta manera nosotros vamos a poder solucionar cuando no nos aparece Snapchat Remix. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Hasta la próxima.